Oh, oh, como ayer Escuché tu nombre una y otra vez El silencio de esta casa me reclama Me preguntan si pronto vas a volver Y yo, como ayer Esperando a que regreses otra vez Este tiempo sin tus besos Es peor que vivir preso Si no vuelves sé que voy a enloquecer Te extraño tanto que no puedo respirar Y la vida se me escapa si no estás Te necesito para poder continuar Pues te enseñaste con tus alas a volar Y cuando estoy de nuevo a punto dejaré Y me abandona el deseo de vivir Cuando todo se derrumba ante mis pies Apareces tú y me muero por vivir Apareces tú y me muero por vivir Música Música